No, no. Y el Note también no. No. Ya tenemos al que definitivamente podría ser el teléfono de Xiaomi que viene a cargarse a todos los gama alta del mercado. Pero, ¿realmente va a ser así, Martín? Vamos a tener que averiguarlo, Anita. A continuación. Comenzamos. Hola, tecnonautas. Uy, 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 uy. ¿Qué te pasa? Nada. Digo, dejo de reírme. Y empezamos a llorar. Aquí, los gama alta empiezan a llorar. Empezamos muy mal. Se les acabó la joda. Eran felices, comían perdices, hasta que apareció Xiaomi con este teléfono. Que en otros lados se lo conoce como el K20 Pro, ¿no? El Mi 9T Pro, en este caso, en la versión internacional, que lo vamos a poner a competir hoy con el Galaxy Note 10 Plus, el LG V50 y el hermano menor de este Mini 9T Pro, el Mi 9T a secas. Se vienen a cargar con leves mejoras, quizás, o grandes mejoras, dependiendo cómo, la gama alta. Y también, ¿sabés qué se va a cargar todo, Ana? ¿El qué, Martín? El que se gane un Galaxy Note 10 que estamos regalando. Para poder participar, te suscribes en el botoncito de por aquí abajo, no sé dónde estará. Activas esa campanita tan chula también que hay. Y después te dejamos un link en la descripción que puedes ir a él cuando termines de ver el vídeo tranquilamente, hombre. Voy abriendo aquí el cuerpo del delito. ¡Un pinchito rectangular! Por aquí, una funda. Pero el tacto está bien. Por aquí tenemos un cable USB a USB-C. Cargador, carga rápida. Yo a mí me da que esto ya había sido usado. Sí, Ana. A Xiaomi nos tienen la cola nosotros los tecnonautas. Oye, ¿los sabrías diferenciar? Tenemos un problema, Houston. Oye, ¿y si le entregamos el que no es, Martín? ¿Nos hacemos los listos y cuando lo tengamos que devolver, les devolvemos el Mi 9T en vez del Pro y nos quedamos el Pro? No, sería mala idea, Ana. Voy a sacar la máquina que me compré. Esto, Martín, se lo pongo al nuestro. Sí, ponelo al menos potente. Ahí. Listo, diferenciado. Es como imposible, ¿no? Saber cuál es cuál. ¿Tú sabrías decirme cuál es cuál? No tengo la más pálida idea, Ana. Mismo tamaño, mismo diseño, mismo color. Mismo peso y mismo de todo, no, pero casi. Y por delante ahora sabrías decirme cuál es cuál. Bueno, con respecto al Note, se lo nota más grande al Note, ¿no? Bastante más. Con respecto al que probamos el otro día, el teléfono a 5G de LG. Yo diría que es, o son iguales o es un pelín más grande el LG, ¿no? Sí. Ay, mamita querida, el LG tiene unos ángulos horribles y también tiene menos brillo visto desde arriba. Estos dos, bueno, ya vemos que son exactamente iguales. Pero tienen más brillo que incluso el Note. Y además, sin notch, ni agujerito, ni leches. Nada de nada. En teoría, el Mi 9T y el Mi 9T Pro tienen casi todo igual menos el procesador y la GPU. Así que vamos a probar algunas de las funciones que tienen que en teoría tendrían que ser la misma y tirar igual. Vamos con el Speed Test y a ver si nos dan los mismos resultados. 142 en la versión normal. Y de subida, más o menos lo mismo. Vamos con el Pro a ver que nos da, lo ponemos en el mismo sitio. Está dando un poco más. Eso es lo que podemos también llegar a ver, que ciertas funciones en las que por más que tengan el mismo hardware, al tener un mejor procesador, puede que vayan más optimizadas. Y ahora viene la prueba más interesante porque estamos hablando que este, el Mi 9T Pro, vale, por ejemplo, tres veces menos que el Galaxy Note 10 o 4 casi, ¿no? Depende como lo veas, sí. Claro, uno vale 1.200 y este vale 400. 400 no llega, que ya lo he visto, precio oficial 399, pero yo ya lo he visto más barato todavía. ¿Tirará más rápido o más lento que un Note o que todos los demás? Lo veremos en 3, 2, 1. Hasta ahora va punteando, ¿eh? Tiene buen sonido, ¿eh? Sí. Pero va extremadamente bien este, Ana. Muy bien, ¿eh? Lo que sí se nota mucha diferencia con respecto... Al Mi 9T ACK. Cuando calienta el smartphone aquí en la playa. Creo que el que más calienta en cuanto al menos superficie también es el Note. Y ahí está a 45 grados casi. Ahí también está a 45, ¿eh? 45 el Xiaomi. El LG lo tenemos en... Ah, 43. Y este es el otro Xiaomi, pero el normal, el SIM Pro. Y calienta menos, ya se nota también el procesador. Estos dos, valiendo lo que valen, mirá los blancos que tienen. Ana, comparado, por ejemplo, con el Note. O el LG también. Algo de los teléfonos que no tienen ni notch, ni agujerito, ni leches, que tienen de bueno, es que justamente en todas las pantallas siempre llegan hasta el final para aprovechar todo. Mientras que el que tiene agujerito, el que tiene notch, muchas veces cortan en muchas aplicaciones y se pierde gran parte de la pantalla. No lo puedo creer, este teléfono que vale casi cuatro veces menos que un Galaxy Note, el mejor teléfono de Samsung, es más rápido que él. Y también estábamos viendo, haciendo la prueba, la diferencia de procesador y de GPU con respecto al Mi 9, así que se nota mucho, ¿eh? Teniendo en cuenta la diferencia de precio, ya empiezo a descantarme por uno claramente. El Note, lo único que ganó fue en GPU, en la parte gráfica, que tiene 157.000, versus el LG, que tiene 154. Pero ganador, 365.000 puntos. Nuestro Xiaomi Mi 9T Pro. Y no es nuestro. Y comenzamos con las pruebas fotográficas. Que tiene 48 megapíxeles esta cámara, Ana. Ya se veía muy bien la del Mi 9T a secas. En principio es exactamente la misma cámara. En 3, 2, 1. ¿Probamos las otras cámaras? Vamos. Tiene una de zoom por 2, 3, 2, 1. Un super mega gran angular que se ve muy bien. Y lo hacemos en 3, 2, 1. No puedo creer, Ana, que me guste tanto cómo se ve esta cámara, ¿eh? Estamos hablando de... Sí, sí, sí. Se ven muy bien. Los colores perfectos. La estabilización es bastante buena. Hace el defecto de la estabilización digital. Tienes que probar el desenfoque también. Corriendo a hacer el desenfoque. ¿Desenfoque? ¿Qué es? No, el... El enfoque. El desenfoque, no el enfoque, Ana. Ya hemos entendido. ¿Qué tal? Espectacular. Y ahora se viene... ¿Dónde está la selfie, Ana? ¿No la veía? Ahí, ahí. Ah, pero mira, a ver, sacale y ponle vueltas. Musiquita y luces te hace. 3, 2, 1. Selfie. Se ve de puta madre. Sí, muy bien. Se lo ponemos difícil con poca luz. Y vamos con la cámara principal. 3, 2, 1. Zoom. 3, 2, 1. Gran angular. 3, 2, 1. Eh, también se ve muy bien, eh. ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Cómo hacen un teléfono que funciona tan bien? 3, 2, 1. Uf, Dios mío, Ana. Vos ves la foto acá y no está mal en el Note, pero la acercás y le falta ahí un poquito. Es como que hace el efecto acuarela, ¿no? Y limpia un poco, pero se falta de detalle. Mientras que en este tiene detalle, pero no tanto. Y en los otros dos, entramos acá y se ven más cosas en tu cara, ¿no? Más información en tu cara. Prefiero casi la fotografía del Pro y en cuanto al normal, tampoco hay mucha diferencia. No, yo no veo ningún tipo de diferencia con respecto a estos dos, uno con el otro. Al menos todo esto en la cámara principal. Cámara por dos, Ana, contanos. A ver, yo creo que aquí se ha enfocado en las letras más que en mi cara porque se ve algún borraneo y todo eso. La cámara gran angular también está bastante bien. Evidentemente ya los gran angular, cuando los amplía, siempre pierden un poco. Aquí el vídeo. No puedo creer, Ana, que me guste tanto como se ve esta cámara. Que se oye muy bien. Está bien. Genial. La selfie me gusta mucho con luz. De lo mejorcito que tiene. Con poca luz, evidentemente, la cámara baja algo. Pero se mantiene dentro de un buen nivel. Es una cámara con poca luz decente. Aquí en zoom por dos. Esta cámara quizás es la que falla más. Le cuesta mucho no enfocar. Parece que sí. El gran angular con poca luz. Aprobado. No está mal. Y la cámara selfie con poca luz también me gusta. Está grabando. ¿Está grabando, Ana? Sí. Che, no va mal la interfaz, ¿eh? ¿No? No, no, no. ¿Pero por qué tengo agua acá? Este teléfono no es IP68, Ana. No, no oficialmente, pero dicen por ahí que se puede sumergir y no le pasa nada. Pero después si se moja y después pierde al Fortnite, voy a tener excusa. Así que lo meto. Va, mételo. Es que el móvil ha estado mal. Pero deja de darle vueltas y mételo ya. Sí, ¿estás segura, Ana? Ay, Dios, me está poniendo nerviosa. Ay, no, no, no. Y el Note también no. No. Salen burbujitas, Ana. ¿Este va bien? Y ese no se ha apagado. Y este todavía no se jodió. Bueno, ¿va bien? A ver la cámara. ¿Le quitamos el agua? Ay, no, no, Ana. Esto no se hace. A ver si está mojada la cámara, ¿no? Está seca. El OnePlus 7 Pro nos decían que también tenía una supuesta protección contra el agua que no estaba homologada. Lo probamos y se mojó al tiempo. Este parece que va bien por ahora. Martín, pero el OnePlus 7 Pro al final lo conseguimos rescatar, ¿eh? De todas formas, niños, no hagan esto en casa porque si cuando tiene protección IP68 no te lo cubre la garantía, ahora todavía menos. Nos permite jugar en calidad épica y esto es importante. A ver si se senta. No. ¿Acá no? ¿Pero acá? Tampoco. ¿Y acá? Tampoco. No, no, no. Bueno, pero podemos jugar en calidad épica, cosa que, por ejemplo, con el Note el otro día no podíamos. ¡Saltamos! Ahora no está sonando muy fuerte el altavoz, quizás porque está tapado por el agua. Además se obtura, ¿no? Sí, y está al máximo. ¡Oh, no! Está lleno de tipos. Ahí tienes una... Necesito un arma. Necesito un arma. Pero coge las cosas mientras tanto. Está picando por ahí Martín y a alguien. ¡No! ¿Qué es eso? Saliste disparado. Sí, lo sé. A ver, está bueno. ¡Vamos! ¡Wow! ¡No! ¡No! Me estás dejando sordo, Ana, por Dios. Pero te están disparando. ¡Basta! Y te has quedado sin esa cosa. Y claro, si tenías dos nada más. ¡Ay, no! ¿Y qué hacen estos tipos? ¿Por qué están ahí vistiándome cosas? Ah, son los robots de los que se cajaba Auronplay. ¡No, me están corriendo! ¡No, pará! ¡Pará, pará! ¡No, no, no, no! ¡Somos amigos! ¡No! ¡Piro! ¡Ya! ¿Qué coño fue lo que me mató? Bueno, el juego va bien. El que no va bien soy yo jugando, me parece. Acabamos de probar el teléfono. Va muy, pero muy bien para el precio que tiene, obviamente. pero es que además ahora me viene una actualización que trae mejoras. O sea que todo lo que hicimos no sirvió para nada. No, hombre, sí que sirve. O sea, todavía podríamos creer que es un poquito mejor y la verdad es que tengamos en cuenta que si queremos saber un poquito más sobre el teléfono, por ejemplo, que trae Jack, las funciones que trae. En este caso, la versión es de 128 GB con 6 de RAM. No está nada mal. Nada mal. 390 euros. 399 euros precio oficial, pero yo ya lo he visto por 378 y cosas así y menos. La pregunta oficial es ¿cuál me compro? ¿El Pro o el normal? Yo te digo, la verdad, es la potencia casi que es un 60% más rápido o en determinados casos hasta un 100% más rápido que el otro. O sea que si podés y no hay mucha diferencia de precio donde lo encuentres, cómprate el Pro que estás teniendo un teléfono que pelea tranquilamente con cualquier gama más gama alta. Pero también he de decir que si se compra en el Mi 9T normal sin el Pro y todo eso para la mayoría de gente también es suficiente. Este teléfono a este precio es un 10 en relación calidad-precio. Sí, yo creo que también muy de acuerdo. Así que nada, te dejamos el link por si te interesa comprarlo y también nos dejas... Nos dejan el comentario de qué les parece este teléfono a la gente si les gusta o no les gusta o si se comprarían el Mi 9T normal o el Pro. Nada más. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.